La noche ya comienza La luna brilla más Tus sueños van a hacerse realidad Olvida que es pasar Olvida y ya verás Que vas a ser feliz Y nada más Escápate conmigo Vamos a soñar Toma ya mi mano Vamos a vivir intensamente Este amor es algo diferente Tú y yo amándonos por siempre Somos la pasión que nunca muere Escápate conmigo Decide que verás Que el mundo va girando sin parar Hay gente por las calles Que vienen y que van Tentando de olvidar la soledad Olvida que el pasado Confía y ya verás Que vas a ser feliz Y nada más Escápate conmigo Vamos a soñar Toma ya mi mano Vamos a vivir intensamente Vamos a vivir intensamente Este amor es algo diferente Tú y yo amándonos por siempre Somos la pasión que nunca muere Somos la pasión que nunca muere Este amor que nadie puede defender Volverá a ser feliz Volverá a dañar Que nunca muere Vamos a vivir intensamente Vamos a vivir intensamente Vamos a vivir intensamente Este amor es algo diferente Tú y yo amándonos por siempre Somos la pasión que nunca muere Somos la pasión que nunca muere Somos la pasión que nunca muere